bien amigos seguimos trabajando en la de las dos van y el problema que tenía la que me estaba dando prendiendo la duda y me estaba marcando como si el sensor de temperatura que este que está aquí atrás tuviera mal pero en verdad el problema es falta de de buena corriente al sistema y hace que se marque código falso yo cogí levanté esto como pueden ver esto está lo dije le limpio el contacto de acá le saqué todo la puerta de aquí lo de acá le hice un buen ground ahora voy al escane en el código le tiro la lectura y me dice que no hay captura de módulo no tengo no tengo me daba cuando estaba aquello malo me daba pio 1.13 ahora pues tengo el problema tengo buena buena corriente y todo está bien ahora la luz de aquí que estaba ahí en esta esquina de acá arriba me prendía ya no prende nada se le quitó el temble que no tenía un temblequecito que coge porque como el sensor de temperatura no funciona bien pues no no modula bien la temperatura y hay problemas pero ya gracias a Dios pues estamos aquí todo bien vamos a ver con cómo continúa así que hemos razón de este problema ya saben que se arregla y el continúa el después de hacer la limpieza del ground de la batería al polo positivo continúa el problema entonces que ir a los al sensor del módulo de temperatura se habría que ejemplazarlo o chequearle la línea de la corriente que tenga el voltaje correcto creo si no me equivoco leí que era unos tres puntos algo voltios es lo que tiene que tener y bueno espero que esto le ayude a alguien que tenga este problema así que estamos estamos con con la maquinita y salió muy buena y salió muy buena y salió muy buena y salió muy buena